let's go amigos tenemos la tienda del día de ayer y hoy ya que ayer no puede grabar la tienda por cuestiones de memoria no me dejó en pocas palabras pero bueno comenzamos con esta la tienda que tenemos en dc tenemos en la tienda de visitar la tienda de dc chicos para los fanáticos chicos una vez tuvimos la tienda de marvel ahora tenemos todo lo que tenemos en decidir batma de ríe batma cero blindado tenemos al batma cero tenemos a de astro tercero también chicos tenemos a harley queen también tenemos a flash tenemos a la mujer maravilla tenemos acá a blues por también tenemos acá beat boy también chicos maravilloso black manta también chicos por acá tenemos una sección destacada tenemos a luz quiera tenemos a monet también chico está muy guapo es quien siempre me ha gustado aunque el diario tenemos a marius y un corazón oscuro también varios gestos del día de hoy y un pico como si otro calavera por acá abajo tenemos aquí en bali en la tienda chicos siguen en la tienda del día de hoy y como majero academy también chicos parte también chicos en la tienda todavía y a través del spa inverso también en la tienda todo lo de la sube de la música también chicos y el club de fortnite recuerden chicos y tenemos las club de ofertas del pack de inicio todavía no me lo compro pero esto es todo lo que tenemos el día de hoy para usted aquí tenemos ok muy bien muy bien flacos muy bien let's go let's go let's go let's go excelente bueno 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 pues esto es la tienda chicos todos los gestos chicos toda la música ok última repasada patrick's mayajero academy ok ya saben que lo que tenemos así ustedes lo están viendo en sus pantallas let's go mi racita bendiciones y éxito muy bien vámonos let's go faltó más pero bueno